bueno buenos días todos compañeros latinoamericanos así no me olvido ningún país que ya me reclamaron varios me pidieron que hiciera un vídeo sobre las vacunas de los rumiantes de los bovinos vamos a ver todas las especies pero primero vamos a hablar de la importancia por qué vacunar que es vacunar primero que sienta a nivel desde el campesinado hay cierta confusión ya vacuné en realidad lo que hicieron fue desparasitar lograr un antibiótico vacuna es la forma más barata y más segura de prevenir enfermedades infecciosas es decir se vacuna contra antrax contra crostridiosos contra complejo respiratorio contra complejo aborto en otros países están muy avanzadas las vacunas contra anemátodos contra tricostrongyus contra adictiocaulus pero todavía están en desarrollo y no se han comercializado a nivel mundial se vacuna contra la mastitis se vacuna contra el papiloma entonces vacunar es prevenir yo doy la vacuna para que se desarrollen anticuerpos contra esa enfermedad hay anticuerpos que duran muchísimo tiempo y hay anticuerpos que solamente duran dos o tres meses o seis meses un año lo máximo pero siempre es bueno recuerden para vacunar su previo no puedo hacer todos los manejos al mismo tiempo yo no puedo desparasitar vitamina y vitaminas y vacunar al mismo tiempo porque ya lo expliqué varias veces porque si el animal tiene parásitos va a tener inflamado el último estómago el agomazo pajaro estómago verdadero y la primera parte del intestino el boveno que es por donde se absorben las vitaminas entonces si yo desparasito y vitamina al mismo tiempo estoy perdiendo la parte de la vitamina se trata de vitaminar por lo menos una semana después de desparasitar y suelo vitaminar porque porque la vitamina es lo que va a propiciar la formación de globulinas de proteínas y la defensa de los anticuerpos son proteínas son globulinas entonces desparasité la semana vitamina a la semana voy a vacunar y ahí tengo que ver cómo voy a seleccionar la vacuna esto va para todas las especies y yo siempre recomiendo con las vacunas en los animales de metabolismo vas al bajo como son el caballo, la vaca, la oveja, el cerdo y la cabra volver a vacunar los 21 o 28 días para hacer el booster que eso me va a proteger a todos los animales por un año en la mascota podemos hacer los boosters a los 15 días sin problema bueno vamos a grabar ahora un video sobre cada especie de que vacunas hay que dar espero que este video les haya sido de utilidad si es así denle like y suscríbanse a nuestro canal